sirve publicar las propiedades en las redes sociales es conveniente hacer una publicidad en youtube de una propiedad como me ayuda el marketing para vender mi propiedad en 15 días y al mejor valor de mercado bueno todas estas preguntas y mucho más voy a responder en este vídeo bienvenido al canal de youtube exclusivo para propietarios y para compradores de propiedades mi nombre es diego ferreira soy martillero público y corredor inmobiliario matriculado en argentina mira hice este vídeo porque me hacen muchas consultas o por ejemplo sirve publicar las propiedades en las redes sociales es conveniente hacer una publicidad en youtube de una propiedad como me ayuda el marketing para vender mi propiedad en 15 días y al mejor valor de mercado bueno todas estas preguntas y mucho más voy a responder en este vídeo mira hoy en argentina el 65 por ciento del proceso de venta de una propiedad es virtual si si escuchaste bien el 65 por ciento en otros países incluso este porcentaje es mayor por encima del 80 por ciento los potenciales compradores buscan propiedades de forma online ven las fotos el vídeo el tour virtual y las descartan si seleccionan las que quieren conseguir más información y van a visitarla en ocasiones sucede que luego de que me consultan por una propiedad les explico en detalle los datos de la propiedad y en realidad la propiedad no cumple con lo que necesitan con lo cual también la descartan y bueno siguen buscando otras propiedades hasta acá si gran parte del proceso es virtual luego se hace el refuerzo de reserva y se pasa directo a la escritura o incluso muchas de estas firmas y reservas además también pueden ser virtual gracias a la firma digital entonces sabemos que los potenciales compradores descartan propiedades de forma virtual te pregunto por qué no sos impecable a la hora de mostrar tu propiedad pensá que si tenés fotos de mala calidad tomadas con un celular o de hecho pocas fotos los potenciales compradores pueden descartar tu propiedad directamente si además si la propiedad no se encuentra publicada en todos los lugares que está el potencial comprador no sólo en los portales inmobiliarios es probable que el problema sea de difusión sí y no un tema de valor porque no la ven suficientes compradores o si la ven no les parece relevante te quiero dar por un ejemplo hace poco vendí una propiedad en un barrio cerrado anteriormente la tenía publicada otra inmobiliaria sólo en zona pro sí y las fotos no eran de muy buena calidad cuando le hice la tasación me dio que el valor de la propiedad era correcto entonces bueno cuando avanzamos envía el fotógrafo que hizo foto vídeo en el tour ritual luego preparé un guión de venta en base al avatar del cliente ideal para esta propiedad que ya les voy a explicar otro vídeo que es el avatar con el siguiente estructura mira uno explique los beneficios de la ubicación del barrio si hospitales cercanos colegios facultades comercio todo 2 conté cómo es la vida en ese barrio cerrado y que contiene como por ejemplo la seguridad en 24 horas cancha de fútbol grandes lagos bueno y demás 3 conté todos los detalles relevantes de la propiedad en una forma de recorrido en vídeo en el vídeo se tomaron fotos con una cámara pero también con un drone esto es importante para porque el vídeo la verdad quedó muy bueno este vídeo bueno lo pueden encontrar en mi canal de youtube si lo quieren ver tuvo muy buen resultado de venta la verdad que fue extraordinario además publiqué en todos los portales y realicé una campaña paga en las redes sociales con bueno embudos de venta inmobiliario sabes cuál fue el resultado se vendió en menos de dos meses y muy cercano al valor de publicación impresionante mira es probable que me pregunté bueno digo pero de qué sirve el marketing para mi propiedad bueno te va a permitir descubrir cuál es tu potencial comprador y hablarle directamente a él para que sienta que es la propiedad que estaba buscando también vas a incrementar en más de 100% la difusión de tu propiedad y por último vas a ver que se va a acelerar el proceso de venta de tu propiedad hasta tres veces el marketing es uno de los pilares fundamentales en el éxito que tengo si vendiendo buenas propiedades los otros dos pilares más importantes para mí son la nueva mentalidad y los conocimientos técnicos inmobiliarios pero bueno seguimos hablando del marketing que es de esto se trata el vídeo muchas veces me han preguntado diego publicar en portales es hacer marketing efectivo y la respuesta es no publicar en portales y sentarse a esperar hoy es el peor error que podemos cometer en este mercado que hay poca venta no da resultado y alarga muchísimo los plazos hacer marketing es tener una estrategia comercial creada para cada propiedad si a nivel general la estrategia debería contener los siete siguientes pasos analizar en detalle la propiedad crear el avatar de cliente ideal crear los textos específicos para los portales los vídeos y los embudos de venta que un profesional realice foto vídeo y tutorial darle máxima difusión a la propiedad subiendo los portales inmobiliarios a las redes sociales si filtrar consultas para conseguir que las visitas sean mucho más calificadas y mostrar la propiedad con estrategia para obtener una reserva lo más cercano al valor de publicación posible como les dije la estrategia comienza con analizar la propiedad para saber su punto fuerte sus puntos débiles los datos del barrio y todo lo demás es importante saber qué objeciones tendrán los potenciales compradores para resolverlas directamente cuando en la visita salgan una vez que tenemos el relevamiento ya podemos hacer el avatar del cliente ideal cuál es el avatar del cliente ideal mira el avatar es la caracterización ideal de los potenciales compradores de tu propiedad si es una representación de las personas a las que vamos a dirigir nuestras acciones de marketing que comprarían tu propiedad el perfil de cliente ideal abarca desde información personal nombre edad lugar de residencia hasta gustos e intereses como puede ser viajar jugar golf entrenar pasar un tiempo en familia la profesión e incluso el nivel social si hacer el avatar de cliente ideal es clave para luego ponernos en lugar de porque esa persona comprará la propiedad que valora de la propiedad y que no le gustaría la propiedad si esto es la objeción principal que luego debemos trabajar para que sea lo menor posible con esta información armaremos los textos de las publicaciones como decía anteriormente en los portales los guiones para los vídeos las páginas de los embudos y hasta el tipo de fotografía el objetivo es que la persona que está yendo a ver la propiedad sienta que estamos hablando directamente a él y que la propiedad cumple con sus sueños y que es realmente lo que estaba buscando además de tener bien definidos los intereses gustos profesión nos permite hacer una campaña con una segmentación en las redes sociales por ejemplo si la propiedad está en un barrio cerrado donde hay una cancha de golf se puede definir como intereses dentro de facebook e instagram que a la persona le guste el golf si los bienes raíces y que esté interesado en compra de esta forma el anuncio de tu propiedad le va a llegar a un grupo de personas con esos intereses muy persuasivo no bueno ten en cuenta que un buen ambiente no lo compra la misma persona que compra un cuatro ambiente no sólo cambia la persona sino que también cambia las razones por quien lo compra una vez que tenemos como les dije el avatar de cliente ideal fotos vídeo tour virtual la próxima parte de la estrategia es darle máxima difusión a la propiedad la máxima difusión implica que tu propiedad debe aparecer en donde está y en donde buscan los potenciales compradores y donde buscan es específicamente en los portales quieren buscar una propiedad entran por ejemplo a zona pro ponen los filtros y buscan las propiedades donde están me refiero a como decía recién google facebook un blog también tu propiedad pueda aparecer en diario si pensaba que un comprador es una persona igual que vos y yo si sólo hay que llegarle con tu propiedad de una forma adecuada y en el momento justo para darle máxima difusión es necesario publicar en los mejores portales inmobiliarios publicar en grupos de whatsapp con colegas inmobiliarios y de marketplace hacer campañas publicitarias en google ad facebook ad instagram ad youtube ad en cada uno de estos cambia la forma de mostrar la propiedad y lo que se dice lo importante para mí es que sepas qué significa la máxima difusión si el valor de la propiedad es correcto y tenemos máxima difusión te aseguro que en los primeros 15 días ya recibirás visitas si no hay alguno de estos dos factores que falló si luego de la máxima difusión está la parte esta parte el avanzo rápido porque ya lo expliqué bueno en otros vídeos viene la etapa de respuesta de consultas y donde se califica al cliente y básicamente bueno le preguntamos por qué elige la propiedad si nos dice que la eligió porque tiene un gran jardín y en la visita resaltaremos ese beneficio porque es el motivo por el cual el potencial comprador comprar esa propiedad si durante las visitas también se debe tener una estrategia y un guión y al final de la visita es importante hacer unas preguntas como por ejemplo qué te parecía la propiedad y si vemos interesar al cliente lo podemos invitar directamente a hacer una reserva en ese momento de la visita es crítico para entender cómo perciben los potenciales compradores la propiedad y bueno para seguir mejorando también luego la visita se le envió una ficha de visitas que nos permite entender con más detalle bueno que nos falta para conseguir una reserva del mejor valor de mercado también hay acciones otras acciones de marketing específica como por ejemplo agarrar una base de datos de potenciales compradores que visitaron propiedades similares sí y enviarles un whatsapp esta estrategia me permitió vender varias propiedades a interesados que habían visto anteriormente conmigo otras propiedades y muy importante a todas mis propiedades les aplico una estrategia específica de marketing de hecho la propiedad que se reservó en 6 días le hice una campaña en las redes sociales la publica en todos los portales hice una acción a los que habían visitado un ph similar que se había vendido hace menos de dos meses en la misma cuadra de la campaña recibí tres visitas de los portales una y el restante fueron de la base de datos o sea tres de la base de datos esas cinco personas visitaron dos de ellas quisieron volver dos días después un potencial comprador que había venido de las redes sociales y el otro fue el potencial comprador de la base de datos finalmente al sexto día la persona que contacté por la base de datos reservó la propiedad este es el poder del marketing la verdad que da muy buenos resultados son impresionantes espero que también lo utilices para poder vender tu propiedad si querés un plan específico de marketing para tu propiedad bueno enviar un whatsapp en este enlace que con mucha felicidad lo haremos y bueno lo podría hacer si te sirvió el vídeo compartilo con otros propietarios que es muy importante y no te olvides de darle like suscribirte y activar la campanita gracias y como siempre digo adelante con tu sueño inmobiliario